Pero la gráfica no está muy caliente, la gráfica está a 60 Así es como voy yo ahora mismo, a base de ventilador Para que haya un poco de flujo Vale, ahí está En el cuarto Mientras que no hagas una bomba, todo irá bien Hola ¿Alguien por aquí? Vale 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 Le puse mi abrigo para que no tenga miedo Vale Ahí ha sido, le voy a matar, no, lo siguiente Pues imagínese La boca abajo Y a saber si no fue a poco otra persona Y si fueran... Ya sabes? No No, no, no Bajo mi experiencia imposible Aparte el señorito lunático tiene que ver con esto ¿Estás seguro? Ya le amenazó delante mía Sí Le amenazó que le iba a cazar por ahí en el bosque Sí, el problema es que lo encontramos Y estaba rodeado de gente Ya, pero ¿quién no te dice que tiene cómplices? Pues entonces media Blackwater Es cómplice Eh, ¿con quién se rodeaba bastante? Eh, ¿con señor Killian, mi señor...? El Killian y alguien que tenemos contratado El señor Mascarpone También se mueve con... Creo que... Una mujer Que, bueno, es... Vale Curiosa En este caso, me podéis poner en situación Yo, cuando estuve con ella, nos separamos el que de Roots Eh, hacía... Yo estaba hacia San Dennis porque vinieron... ¿Cuándo te contaste con ella? Vale, a ver, empieza a contarme todo Hace ya... Más o menos más allá de una hora, eh Más allá de una hora Estuviste con ella... Un momento, un momento Puedes empezar a contar desde el principio, que no me he enterado A ver, cuando me habían dicho que había alguien esperándome Que era una vieja compañera de cazar recompensas Más tarde me la encontré por Valentine, por los alrededores Nos separamos la compañera y yo Estuve con Vía ayudándome a cazar Y yo ayudándole con algún caballo que me contaba por ahí Y no hubo éxito poder yaciar Y cuando vino Lobos Nos llevamos los dos lobos que cazamos hasta San Dennis Los vendimos, volvimos Hasta más o menos a la altura de Roots, ¿sabes? Por ahí, los alrededores Cerca de las vías de tren En un puestito que hay así Donde se pasa el tren Donde a mí como había Y yo ya me puse al teatro Y dije, pero si fue a Valentine En plan... No me he fastidiado que le pasó algo Ah, es el absurdo Hemos ido a Valentine cuatro veces Y claro, entre esas cuatro veces yo estaba acá en el agua ¿Podrías decirme más o menos Ahora cuánto fuisteis a Valentine? Cuando fui o cuando ella estaba volviendo Cuando ella iba hacia la zona A las siete y algo Por ahí, siete y cuarto Nos habíamos separado Yo ya estaba yendo a San Dennis Sí Ficaba yo en el establo Fui hasta el muelle Y había pasado un veinte minutos Aproximadamente Vale Eso Hará... Ya más de una hora Más de una hora Más de una hora Aparte, antes de ir al muelle Fui al Al restaurante Este de Dragon Rojo A comprar comida y bebida Sí Estaba el señor Fisher Y el dueño, evidentemente Pero sí que durante todo el tiempo Que estuvimos buscando caballo Y cazando Nos sentimos bastante observados Y de lejos En fin, lo que no entiendo Es que si sabes que le han amenazado ¿Por qué cojones la dejas sola? Porque el tipo ya la tenía controlado Y si él no está por allí ¿Quién coña tenía intención de...? Me cago No me jodas que sea alguien que me odie Me cago la puta Mira, me siento culpable de todo Y lo que voy a hacer es una cosa Os digo yo que el test no ha podido ser Porque el test estaba causando estragos en el pueblo Y luego se ha ido a cazar con... Sí, pero... Con unos anormales No sé exactamente quién es Creo que era la gente del propio pueblo Así que... La han intentado ahorcar Tiene las muñecas algo morales La escalera primera habitación nada he hecho Vamos, segundo Es la habitación ¿Qué te sabes, Henry? ¿Ha despertado? No, no Yo necesito tomar aire Sí, sí, tú toma aire Es entendible ¿Puedo ir a verla, por favor? Sí, sí, sí Sí, sí, sube ¡Joder! 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 ¿Qué? ¿Sí? No sé si quieres alumno Ah, eh... Pues... No, no sé Quiero... Tomar un poco de aire Ah... En general. Dejo solo, me quedo... Eh, como quieras. No te preocupes. Estoy bien. El palo ese no peina lo mismo. Eh. Y tu mano a lo mejor tapa. Estoy bien. Se ponía bien, no se preocupe, señor Femri. Ya, lo sé. En contrario, me los ha ocupado, señor Femri. Tomás. No... Para mí es como un amigo, ¿vale? ¿Me haría un favor? Sí, claro. Si lo encuentran... Yo se lo traigo, no se lo traigo. Vale. No se lo traigo, no se lo traigo. No se lo traigo. No se lo traigo, no se lo traigo. Sí, una nativa americana Le robó todo lo que tenía encima Voy a tener que actuar más de cazacompensas muy seguido Si necesitas ayuda me llamas No, ya, y no vamos a ser los únicos ya, eh De una puñete a ver Ha despertado, ha despertado, ha despertado Pa' adentro Guárdate la emoción Acompáñame, hija, por favor Ya Ya Acompáñame, tranquila, tranquila Estamos aquí en la casa de la Marshall Estás a salvo ahora Acompáñame, recuéstate de nuevo, por favor Que estás muy malherida No puedes estar corriendo Corazón, quieta Quieta Calma Prueba a sentarte, prueba a sentarte, cariño Prueba a sentarte Quédate ahí Ven, ven, ven a la cama Cuéstate Eh, Marshall Que se recueste, que se recueste Sí, 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 sí Ahora estás tranquila Estás Estás a salvo, vía Estamos en la casa de la Marshall Estamos todos aquí Está Henry Está la Marshall Está Finn Está Thomas Estamos todos cuidándote No hace falta Que te asustes Estamos aquí para cuidarte Fija Calma, calma Henry, esto Quiero que sepas que esto no puede quedar así No, no, no Hazme caso que no lo harán Hazme caso que no lo harán Trata de descansar, hija Trata de descansar Esto no puede quedar Esto no puede quedar así Muchacho En fin, quiero Por todas y cada una de las calles Todos y cada uno de los pueblos Todo Pues vamos a tener que pedir una ayudita a nuestros amigos Como si tienes que pedir ayuda a toda Europa Me da igual Hazlo Avísenme por favor si el Tascabuche llega He mandado una carta a Madison que lo traiga con él Vale, vale, vale Tengo a Luna por fuera A Luna por fuera Oliendo y tal A Tara Así que Tranquilo si oís al Puma Es mío Calma, calma No, ya, ya me asusto el otro día Voy a tomar un poco el aire No puedo verle así No lo resisto, la verdad Te entiendo Por favor Es entendible Se come ya Sí, sí, sí Esto ya es preocupante Esto ya es personal Sí Y más que preocupante Yo creo que ya es Hay que empezar ya A ver otra vez que hacer con presas de verdad Marshall Y al fin y al cabo estos hijos Y maldacidos del demonio Están volviendo a acampar sus anchas Entiendo Pero si no ha sido este hijo de puta ¿Quién habría sido? Ese es el problema Ha tenido este tipo de problemas Con varias personas Por lo que sé El problema es ¿Por qué no fueron a Paul? Que sabían que les podían cazar después Buenas Hola ¿Este corriente? Más o menos Más o menos A ver, por favor Podrían retirarse Si son tan amables Puedo Henry, puedes quedarte Si quieres Venid, venid Henry, si quieres ven Mira Henry Rascabuches Prefiero que salgáis Prefiero que El patrón me mandó para arriba No, marcharos Vale, vale, vale Cualquier cosa Pégueme un burrito Sí Bendita sea la virgen Que la encontraron Sí Rascabuches Puede venir un segundo Madre santa No, no El puma no es peligroso El puma no es peligroso Rascabuches ¿He llegado contigo? Es un cazador que encontramos Que le pedimos nos ayudar a buscar a Vía Él está con nosotros Perdón Lo trajimos nosotros Que lo revisen Que lo revisen Igualmente Escúchame Venga acá Sí, sí, sí Venga y acompáñame Arriba de la... ¿Está? Ah, no Ahora mismo necesito tu don Para cabuches El don que yo sé que tiene De rastrear personas Sí, ok Como puedes ver No sé si la viste Está muy, muy malherida Sí ¿Esto qué fue? No sabemos qué coño ha pasado Le hemos encontrado en un estado un poco... ¿Dónde estaba? Estaba a las afueras de Blackwater ¿De Blackwater? Sí Sí O sea, tiene moretones en las manos Tiene marcas en el cuello Como de cuerda Las sujetas Bueno, no quiero ni imaginar La verdad Vale Yo he hablado con... ¿Todo bien aquí? ¿Recuerdas? He hablado con... Tomás Si... Por algún caso A él lo encontrase En... Me lo... Ya sabes Tú... Tú... Tú con tu don de rastrear ¿Tú puedes ver las marcas que tienes? Y decirnos Si hay algo que nos pueda ayudar Y o llevar hacia él Espérame Que me pongo nervioso Ni malvano No pasa nada A ver su... Todo me he quitado Eh... Pero le tengo... ¿Serías capaz de hacerlo? Puede ser La puedes revisar Pero con cuidado Que está un poco Alterado Sí, Madison nos ha matado afuera Sí, creo que Madison ahora mismo Lo que quiere es ver Las llamas en privado Para que la pobre No se sienta agobiada Entiendo, entiendo Tengan en cuenta Que si esto se lo ha hecho Un hombre El mero tacto Visión de ellos Puede afectar también A la señorita Sí, claro Es cierto Así que... Patrón, este hombre Nos ayudó a buscarla Por este obel ¿Quién es? ¿Cómo es su nombre? Disculpe Billy Agradezco su ayuda Billy Muchas gracias La verdad Toda ayuda Bien recibida Gracias ¿Habrá visto usted Algún hombre O un grupo Con comportamientos Extraños últimamente? No No se sabe O con alta velocidad O algo así En el pueblo Sí, pero No me acuerdo Muy bien Tienen té Dentro de la cocina ¿Vale? Más malas gracias Pueden servirse Mi casa Es su casa Ahora mismo He visto a varias personas Casi el mismo modelo De caballo Pero no Estoy seguro Si eran malos